Las ranas, las ranas hembras europeas fingen su muerte para evitar a los machos no deseados. Un aplauso por ellos. Las ranas hembras europeas fingen su muerte para evitar a los machos no deseados. Un estudio revela las estrategias de supervivencia en esta especie ante las violentas tácticas de reproducción de los machos. Increíble, la verdad. No esperaba esta noticia, lo sé, me la llevo guardando, no he puesto nada en Twitter, no he puesto nada en ningún lado para comentarlo aquí. Fijaos, lo cuenta Verónica de Megarrido en El País, mil gracias a esta persona que ha hecho este artículo. Los machos de ranas europeas para acceder a las hembras acosan, intimidan y las fuerzan a copular. Fíjate, igualito que la especie humana. Estos esfuerzos pueden ocasionar fallos reproductivos en ambos individuos y costarle la vida a las hembras. Anteriormente se pensaba que ellas eran pasivas e incapaces de resistir la coerción masculina, pero una investigación reciente publicada en la revista científica Royal Society Open Science muestra que las hembras tienen distintas estrategias para evitar a los machos que ellas no han elegido. Cuando los intereses o estrategias reproductivas entre machos y hembras difieren, pueden conducir a un conflicto sexual. Durante la corta temporada de reproducción que dura dos semanas en primavera, la proporción de sexo suele estar sesgada con una gran mayoría de machos. Esto hace que se congreguen muchos individuos que pelean entre sí por una hembra. Antes de panorama, que vaya panorama compañeras, ellas terminan perdiendo, pues muchas veces mueren ahogadas por la agrupación de hasta ocho ranas que se colocan sobre ellas, explica Inigo Martínez Solano del Departamento de Biodiversidad del Museo Nacional de Ciencias Naturales. A estas acumulaciones se les conoce como bolas de apareamiento. La científica Caroline D. Rich del Instituto de Etología Conrad Lorenz de Viena recolectó a 96 hembras y 48 machos de ranas comunes durante la temporada de reproducción. Colocó a un macho junto a dos hembras de diferentes tamaños en una caja con 5 centímetros de agua y les permitió moverse libremente durante una hora mientras registraban vídeos su comportamiento. Los machos no captaron las indirectas del rechazo, pero la investigadora detectó que las hembras hacían maniobras evasivas para alejarlos. Una vez más, los tíos no entendiendo nada. Muchos ranos conocemos, los tíos no entendiendo nada, tío. Entre las estrategias de evitación de pareja, la más común fue la de rotación, donde la hembra intenta girar sobre su propio eje para escapar del agarre del macho. La segunda es protestar. Dietrich describe a esta acción como un gruñido profundo y de baja frecuencia en lo que cree que es una imitación de las llamadas de liberación que producen los machos cuando pelean entre sí. Pueden emitir también un sonido de mayor frecuencia descrito como chirrido. El comportamiento final y más sorprendente fue la inmovilidad tónica, lo que entendemos por hacerse el muerto. Las hembras extienden rígidamente los brazos y piernas lejos del cuerpo para aparentar su muerte durante varios minutos. En uno de los vídeos analizados se observa a un macho arrastrar a una hembra que permanece inmóvil. Después de soltarla, la hembra mantiene la posición hasta que el macho se da la vuelta y entonces ella se aleja nadando. Se trata de un comportamiento bastante inusual. Esto es lo que hacen las ranas hembra para intentar evitar sexo no deseado con machos al que no les gustan. Así actúa la rana hembra. Cuanto que aprender, la verdad. Menudas reinas. La rana hembra, ¿cómo avanza? ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo es la evolución? La rana hembra. Van a hacer esto hasta que por fin se follen entre ellos, que es lo que querían. Dice por aquí, a ver que os leo. Manada de ranas, croc, croc, me parece estupendo. ¿Qué ocultaba la rana Gustavo bajo aquella gabardina? Claro, para una rana. La rana dice, por ahí viene el que no te gusta, actúa normal y la rana hace. Y se hace la muerta, tío. ¿No os parece increíble? ¿No os parece...? ¿No es maravilloso, tío? ¿No es maravilloso esto? Es que me parece, la verdad, la mejor noticia. Desde luego es la mejor noticia que he leído últimamente. La mejor noticia. Que he leído últimamente en los medios en general. Decía por aquí Dietrich que considera que estas estrategias no se habían detectado porque las investigaciones anteriores tendían a centrarse en el comportamiento reproductivo masculino. Sorpresa. Pero es algo que está cambiando lentamente para incluir también la perspectiva femenina. Por su parte, Martínez destaca que investigaciones como las de Dietrich son positivas, pues aportan al entendimiento de la biología de los anfibios, de los que hay un desconocimiento enorme. Comprenderlos más detalladamente puede ayudar a descubrir aspectos demográficos y a aplicar medidas de conservación eficaces. Por eso también es importante que haya investigadoras en la ciencia, que es algo que hablamos mucho con Laura Flores Ciencia aquí. Y que, veis, es muy importante porque incluso en investigaciones científicas muchas veces, aquí lo contamos con Laura, como muchas vacunas se probaban solo en hombres y entonces luego había un problema porque no se habían testado lo suficiente en mujeres y luego tenían siempre efectos secundarios para ellas, aunque a ellos les fueran fenomenal y pasa lo mismo en las investigaciones científicas en el mundo animal, que muchas veces si no hay una investigadora igual no dice, oye, pues vamos a ver también cómo es la reproducción desde la perspectiva de ellas, ¿no? Y no solo de ellos. Decís también por aquí, sesgo de género hasta con las ranas. Pues es fuerte, pero realmente en la investigación efectivamente siempre hay un sesgo de género y por eso es importante también tener visión de género incluso en investigaciones científicas tanto sobre personas como sobre animales, claro. Decís por aquí, gran ejemplo, Frank Cuesta, ranas femeninas efectivamente. Gran ejemplo de cómo tenemos sesgos de investigación incluso en cosas que a priori parece que no influiría. Sí, muchas veces nos pensamos que los sesgos pueden ser solo en cuestiones más sociales, etcétera, pero nos damos cuenta de que en investigaciones científicas también aparecen esos sesgos e incluso en investigaciones científicas del reino animal que dices tú, ¿por qué va a haber un sesgo aquí? Pues sí, efectivamente lo hay. Sí, efectivamente.